¿Te acordás hermano que tiempos aquellos Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía coco ni morfina Los muchachos de antes no usaban gomina ¿Te acordás hermano que tiempos aquellos Veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles volverá a tenerlo Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos Yo y vos solo para recordar ¿Te acordás las mujeres aquellas? Minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor ¿Te acordás hermano la rubia Mireya? Que quité el odianza en el guapo Rivera Casi me suicida una noche por ella Y hoy es una pobre mendiga a la vienda ¿Te acordás hermano lo linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar Cuando por la calle la veo tan vieja Doy vuelta la cara y me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos Yo y vos solo para recordar ¿Te acordás las mujeres aquellas? Minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor ¿Te acordás hermano? Que tiempos aquellos 25 abril Que no volverán 25 abril Volverá a tenerlo Si cuando me acuerdo Me pongo a llorar